Muchísimas gracias amigos por seguir aquí con nosotros en el programa Por Fines Viernes con Memo Trujillo Estamos muy contentos de estar aquí en Colección EPL para los que apenas nos están sintonizando o están entrando a YouTube o están entrando a tvsureste.com Nosotros estamos transmitiendo este programa Por Fines Viernes con Memo Trujillo desde Colección EPL y pues yo te agradezco licenciada Mari Carmen por habernos invitado, ¿no? Bueno, antes que nada, buenas tardes, buenas noches a todo tu auditorio que nos esté sintonizando Muchas gracias por haber venido Memo y pues antes que nada felicitar a tu programa, ¿no? Y bienvenidos a Colecciones, vamos a hacer un recorrido por toda la tienda les vamos a decir todo lo que tenemos, todo lo que pueden comprar aquí, nuestras promociones Y todo este asunto, ¿no? No, yo te agradezco que nos hayas invitado porque nos permites a través del programa establecer un puente con el público y que ellos vean de qué se trata Colección EPL Así es, este Memo. Mucha gente no nos conoce todavía aquí en Coatzacoalcos Somos una empresa 100% mexicana Tenemos una gran línea de muebles de piel Pues más adelante los vamos a conocer, ¿no? Sí, eso te... Oye, te iba a preguntar una cosita Ahorita donde estamos sentados, ¿qué es? Bueno, ya sé que es una sala, ¿no? Pero ¿qué es? En sí, platícanos Porque cada sala, lo que me platicabas ahorita es que tiene su peculiaridad Así es, este Memo. Bueno, esta sala es una sala modular O en L, esta es 100% piel Voy a hacer, perdón que te interrumpa A ver si me puedes hacer tantito paneo, mi estimada cámara Para que podamos ver la amplitud del lugar, los detalles Ahora sí, mi estimadísima, perdón Bueno, es 100% piel, es piel italiana Tiene 5 años de garantía Y especialmente este diseño Está relleno de pluma de ganso Del pecho del ganso ¡Ay! ¿Qué tal, no? Pues, dijeran por ahí, así pues sí baila mi hija, ¿no? Oye, entonces, este... Y 5 años, oye, 5 años son 5 años Así es, 5 años de garantía Que no te van a dar en ninguna otra sala Que sea, este... Muchas veces nos cuesta a lo mejor el 50% menos una sala Pero es vinil, es tactopiel, es imitación de piel Y máximo que te dan 3 años de garantía Y ya tu sala ya no funciona, ¿no? Yo te iba a preguntar una cosa Y ahora sí que acá... No, no es acá entre nos Porque nos está viendo bastante gente Pero, ¿Colección EPL es una tienda para todo público? Así es, es para toda, para toda la gente Tenemos diseños, este... Minimalistas, contemporáneos, clásicos, modernos, high-tech Tenemos diseños para todos los estilos Para todas las edades Y de todos los precios Y de todos los precios De todos los precios, sí, ¿no? Porque la gente, ahora sí, como dijera Lara ¿Y cuántos dineros vale eso, no? Entonces, este... Pues ahorita vamos a estar recorriendo A ver si me puedes platicar un poquito de breve Un poco de la historia de PELE Dónde nació, cómo, dónde están Dónde hay, si hay otras tiendas Para que la gente sepa Pero voy a hacer un pequeño corte y regreso, ¿va? Ok, gracias Amigos, nosotros seguimos transmitiendo Desde Colección EPL En Coatzacoalcos, Veracruz Nos tiene usted al alcance de su mano A través del Facebook TBS Minatitlan A través del correo electrónico TV.sureste.com Siga mis comentarios en el Twitter Arroba Guillermo True Y pues nosotros estamos también En www.tvsureste.com Y estamos en www.youtube.com Continuamos pues Este programa Desde Colección EPL Toncas Toncas La casa de la buena parrilla Los mejores cortes Para los paladares más exigentes Área climatizada Terraza Juegos infantiles Y para tu comodidad Contamos con estacionamiento Y servicio a domicilio Toncas Tacos En grill Muchísimas gracias amigos Por seguir con nosotros Aquí en el programa Por fines viernes Con Memo Trujillo Nosotros estamos En el interior De Colección EPL Es una tienda Que tiene de veras Todos los muebles Todos los sofás Todas las recámaras Los antecomedores Y hemos estado aquí Platicando con La administradora general La gerente general De la tienda Que es Mari Carmen Negrete Gracias nuevamente Mi estimadísima Mari Por habernos invitado No Memo No tienes que agradecer Yo les agradezco A ustedes que estén aquí Con nosotros Y que a través de ustedes Nos conozca la gente Vea todo lo que tenemos Todos nuestros diseños También contamos Con accesorios Para decorar tu hogar Tu oficina Todo el lugar que tú quieras Así que se vea bonito Fresco Nosotros Rico Nosotros aquí lo tenemos Todo aquí en Colección EPL Y bueno a ver Vamos a ver rápidamente Porque tenemos muchas cosas que ver A ver Platícanos acerca De estas lámparas de Onix Claro que sí Mira estas son lámparas de Onix Lo que tiene el Onix Que es traslúcido Y aparte son diferentes colores Tenemos en piña Tenemos en un color así Verduzco Y tenemos blancas Estas se sirven para decorar Lo que es Tu sala Tu oficina Y tu recámara Yo les sugiero Que compren un Accesorio en Onix Porque qué pasa Que en tu hogar En tu espacio Lo que hace es que le da frescura Y aparte te decora Y se ve muy padre Si es lo que estoy viendo Y oye Te iba a decir otra cosita Aquí atrás de nosotros Está este jarrón chino Que desde hace rato Pues nos lo estábamos Este Como que tratando de ejecutar Pero por X o Y no No se ha podido A ver Platícanos Si así es Mira este Estibor Está hecho Voy a hacer para acá Para que la cámara Lo pueda retratar Ahora si Claro que si Este estibor Está hecho A base de Barro horneado Es un diseño muy padre Si te das cuenta Los acabados También se ven Excelentemente Bien trabajados Oye y además Tu te tuviste que chutar Y estudiar todo esto ¿No? Para hablar así Fluido Así como el Memo Cuando te viene Así es Exactamente Bueno ya llevamos Un poco de tiempo En esto ¿Verdad? Y ya Todo Afortunadamente Pues ya no lo sabemos Al derecho Y al revés Oye y por fin Y por fin Mira me voy a pasar De este lado Para que nos platiques No me voy a sentar No voy a hacerla De malas otra vez Pero mira voy a componer Este Esta recámara Está preciosa Así es Mira esta recámara Su estilo Su diseño Es este Antiguo arte Europeo Adelante 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 Puedes brincar Ahí no pasa nada Si mira es Antiguo arte europeo El diseño La madera Es salamo Canadiense Viene tratada Viene estufada Esto que quiere decir Que bueno No se va a abrir No se va a polillar Si Entonces tu puedes Comprarla En un color chocolate En color miel En un color avellana Y que crees Memo Tenemos Todos los tamaños Quinsay Queen Matrimonial E individual Por cual te decides tu No Pues esta de 10 ¿Cómo ves Memo? De Oaxaca No pues esta de 10 jefa La verdad es que tu sabes De tu chama ¿No? Así es Y no tan solo eso O sea en esta línea Por ejemplo si te gusta Yo tengo para decorar tu casa Todo Lo que es La recámara La sala Comedor Todo 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 Puedes decorarlo En este estilo Muy bien Bueno ¿Qué me dice cámara? Ok Vamos a un corte ¿No? Regresamos Regresamos Mi estimada contadora Ahorita regresamos Estamos transmitiendo Desde Colección EPL Regresamos 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 Ok, amigos, estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en el programa. Recuerde que estamos transmitiendo desde Colección EPL aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Estamos en el interior de Plaza Forum. Te sigo agradeciendo, mi estimada gerente general, Mari Carmen Negrete, que nos sigas atendiendo. Ok, bueno, pues continuamos mostrándole nuestros diseños y como te comentaba de esta línea, este arte europeo, esta sala donde nos encontramos ahorita es del mismo estilo. Y lo más bonito, lo más precioso de esta sala son sus respaldos. Cualquier cliente que entra, que nos visita, cualquier gente que nos visita, le agrada mucho el diseño. Este diseño no lo vas a encontrar en ningún lado aquí en Coatzacoalcos. Oye, sí, a ver, espérame, para no meter en aprietos al camarógrafo, bueno, ahí se va, ya se va, va a hacer su paneo. Este, esta sala, me decías, es europea. Sí, el estilo es antiguarte europeo. Es el mismo, este, la misma madera de la recámara que estuvimos viendo, este, hace unos momentos. Sí. La madera igual es álamo canadiense, como te comentaba. A la, a la gente lo que le preocupa es qué está comprando, qué garantías le das. Sí, definitivamente. Bueno, exactamente, o sea, en esta, en esta sala ya es igual la misma madera, viene tratada, viene estufada, no pasa nada, no pasa nada. Tú, lo que haces con nuestros muebles es una inversión. Es lo que te iba yo a decir, o sea, no va a ser la típica manera que a los cinco o seis meses se va a destruir, se va a vencer, porque luego, pues, ya ves que, que, pues, el peso, ¿no? Así es, no, con esta sala no te puedes preocupar de eso, de que se vaya a polillar, de que se vaya a abrir, no, no pasa nada. Todo está completamente garantizado. Pues, bueno, vamos a sentarnos, véngase, licenciada, para que podamos, este, para que podamos, ¿cómo se llama? Constatarlo, mire, siéntese aquí, está en su casa, ¿eh? Sin vergüenza, dijeron por ahí. Oye, no, pues, está genial, ¿no? Así es, mimo, y acuérdate que este es uno de tus sofás preferidos, ¿no? Sí, no, pues, es tuya. No digas eso, mejor al aire, jefa. Oye, este, bueno, pues, invita a la gente a que venga aquí a la tienda. Así es, mimo, bueno, los invito a que nos visiten, la verdad, no se van a arrepentir, tenemos muchísimos diseños, tenemos promociones, y tenemos para todos los gustos. Es correctísimo, y bueno, pues, ahí está, amigos, recuerde que usted puede llamar a Colección EPL para pedir más informes, es 019-21-21-096-11, o si está en Coatzacoalcos, Veracruz, marque usted el 210-96-11. Repito, si usted está fuera de Coatzacoalcos, Veracruz, para que pueda usted pedir informes, 0-1, pueden enviar un catálogo por internet o algo así, ¿no? Si la gente lo requiere. Así es, nosotros podemos mandarle los diseños que quieran a su correo, o incluso ya pueden consultar nuestra página también. Muy bien, perfecto, entonces ya lo saben, amigos, hagan pues esto que les estamos diciendo, chequen los diseños, y bueno, pues yo les digo, la verdad es que no se van a arrepentir, una vez que ustedes entren aquí a la tienda, pues es otro boleto, es otra cosa, y pues no se van a arrepentir, eso denlo por hecho. Nosotros continuamos, mi estimadísima gerente, ahorita regresamos con usted, si nos los permite. Así es, regresamos, bueno, pues regresamos, recuerde que usted nos tiene al alcance de su mano en el Facebook, TBS Minatitlán, TV Sureste, estamos en YouTube, www.youtube.com, estamos en www.tvsureste.com, envíennos sus comentarios, sus saludos a través del www.... perdón, repito, discúlpeme usted, a través del correo electrónico, tv.sureste.hotmail.com, tv.sureste.hotmail.com. Continuamos desde Colección EPL. Diario Gráfico Sur Sirviendo a Coatzacoalcos y la Región